Esta noticia es presentada por Renogar, limpieza profesional de muebles. Doctor Diego Verdejo, muy buenos días. Bueno, ayer una jornada importante, una jornada de cirugía pediátricas y afortunadamente todas se realizaron con éxito, eso sí. Buen día, ¿qué tal Lucas? Y así mismo es justamente en primera hora de la mañana estuvimos dando de alta a los últimos pacientes, acercándoles ya hasta sus hogares incluso. Y ahora acá frente al despacho del gobernador acabamos de salir de su despacho porque nos convocó solicitando un informe de cómo fue la jornada, de la situación de los pacientes y ahora ya dándole el cierre administrativo, inclusive a esta quinta jornada que se realizó el día de ayer, en este mes de agosto, que es un mes de los niños, pensamos que era pertinente que hagamos durante esta jornada. Gracias a Dios pudimos concretar, agradecer al doctor Arza que estuvo encabezando la jornada, a la gente del personal de Blanco del Hospital Pediátrico, a nuestro personal acá del Consejo de Salud y la Secretaría de Salud, personal administrativo de Blanco que estuvo acompañando y a los familiares de nuestros pacientes sobre todo, por la confianza y el apoyo también que nos brindan. Salió todo bien, se concretaron así como ayer hablamos, las cinco cirugías, por vía laparoscópica en su mayoría, inclusive una cirugía estética que hicimos en una adolescente de 12 años, tenía una pequeña malformación acá en la región superciliar izquierda. Y ya regresaron toda a su casa con sus medicamentos, inclusive para la alta, recuperándose ya. Y si Dios quiere, a partir del lunes van a estar integrándose plenamente a sus actividades escolares, deportivas, todo lo que hace a la dinámica de las criaturas. ¿Y las otras cirugías de qué se trataron así? Para saber a nivel... Realizamos dos cirugías laparoscópicas, los diagnósticos eran hernia inguinal, uno en un varón y otro en una nena de 5 años. Realizamos dos cirugías del diagnóstico de fimosis, que es una patología que afecta al tracto genital masculino, eran dos varoncitos. Y la quinta paciente, como te digo, una pequeña cirugía estética, una nena de 12 años que tenía una patología conocida como quiste de cola de ceja, que un abultamiento que se trae el nacimiento, que se forma acá a esta altura. Y estuvimos resecándole eso y haciéndole ahí una pequeña reconstrucción, quedó súper bien, ¿verdad? Y esos fueron los cinco diagnósticos, básicamente. Los rangos de edad fueron la más chiquitita, 5 años, y una nena, la más grande, justamente también, de 12 años. Muchas gracias, doctor, y felicitaciones. No, gracias a ustedes por el acompañamiento. Gracias a ustedes.